El actor estadounidense Brad Pitt repartió sonrisas, abrazos, autógrafos y selfies a sus seguidores como parte de la promoción en México de la película Once Upon a Time in Hollywood, que protagoniza al lado de Leonardo DiCaprio. El intérprete de Cliff Booth, en el noveno filme de Quentin Tarantino, convocó a cientos de seguidores que buscaban la forma de verlo, aunque fuera por algunos segundos. Ataviado con traje de color beige y sombrero, a su paso por la alfombra anaranjada, el ídolo del cine hollywoodense lució sonriente y amable en todo momento. Al finalizar su paso por el tapiz con motivo de la premiere, Brad Pitt acudió a una de las salas de un complejo cinematográfico para presentar su más reciente película en la que interpreta a un doble de actores.